¡Tianza! ¡Tianza! La media vuelta tremenda, Mauro Estola, ahora sí, gracias Peta, apareció el primer gol prácticamente en una jugada aislada, un esfuerzo tremendo de Rodríguez, falló la última zona de Progreso y apareció el primer tanto del partido a favor de Cerro Largo, casi casi que el minuto 35, 1 para Cerro Largo, 0 para Progreso. Cuando no aparecía el juego, cuando no aparecía lo que era realmente el tiqui-tiqui del equipo de Danielo Núñez, un centro bien tirado como lo habíamos pedido en toda esta tarde, realmente apareció Estola en el segundo palo, ¡qué surdazo! ¡qué golazo! La clavó contra el palo, nada para hacer para Fomento y estamos ganando y es lo importante para sumar de a tres. Y las primeras que aparecen en el partido son las importantes, porque la primera vez que se desborda es la primera vez que aparece un jugador solo en la diagonal y Mauro Estola la manda a guardar, surdazo inatajable para Fomento, los partidos hay que ganarlos como sea de Cerro Largo, lo está sacando adelante 1 a 0. Es el primero de Mauro Estola en el equipo y el gol 31 de Cerro Largo. ¡Gol!